Mañana con seis minutos, vamos a ir a una nueva entrevista, vamos a conocer la contraparte del movimiento al socialismo. Estamos con Omar Yucra, diputado del movimiento al socialismo. Vamos a hablar nuevamente de estos conflictos sociales en el país y la demanda de la anulación de la ley 1386. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del sistema RTP. Hace algunos minutos conversábamos con la senadora Barrientos. Nosotros queremos conocer la posición en este momento del movimiento al socialismo ante este pedido de la abrogación de la ley 1386. ¿Cuál es la respuesta de ustedes, diputado? Irgen, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de RTP. Un gusto saludarlo. Bueno, a ver, en cuanto a tu pregunta. Hemos señalado ya y lo hemos denunciado en varios medios de comunicación desde hace meses atrás. La oposición ha entrado en una franca campaña de desinformación a nivel nacional. Lamentablemente está utilizando diferentes leyes, proyectos de ley e incluso leyes que no están tratándose en la asamblea para mentirle al pueblo boliviano. Esto lo hemos señalado ya hace bastante tiempo. Fíjate en el caso concreto de lo que está circulando en redes sociales, por ejemplo. La ley del inclinato. No existe esa ley. ¿Por qué le queremos asustar a la población con una ley que ni siquiera está en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? No ha sido presentada esa ley. Otro aspecto, la ley de derechos reales. De la misma manera, no está esa ley en la asamblea. No ha sido presentada por el Ejecutivo. Hay una propuesta que tiene la bancada de cremos del señor Camacho, pero no hay una ley que haya presentado el movimiento al socialismo o el Ejecutivo. Son dos aspectos que llaman poderosamente la atención sobre la base de qué le quieren asustar a la población. Otro aspecto en relación a la 1386 que tú mencionas precisamente. Fíjate, tengo en mis manos el informe de la Comisión de Constitución del mes de abril. Esta ley que está vigente ya desde agosto fue tratada en el mes de abril en la Comisión de Constitución. Fíjate en esta parte que los propios diputados, los propios diputados de Comunidad Ciudadana firman. Esta ley, que reitero, está vigente desde el mes de agosto, porque recién la cuestión señalan de que con el artículo 7 le estamos dando tuición al Ejecutivo, dicen ellos, para modificar a su libre albedrío lo que quiera. Pero no dicen, por ejemplo, que la ley 262, del año 2012, que crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. Aquí está, artículo 6, crea el Consejo. No dicen, por ejemplo, que ya en sus atribuciones está el de elaborar la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Es decir, y eso se ha explicado en el plenario durante el debate que hubo, etcétera, que ese aspecto, es decir, esa estrategia que lo había hecho el Consejo Nacional, se estaba subiendo a rango de ley. Entonces, ¿por qué le mentimos a la población? Ellos dicen que se está vulnerando los derechos, que se va a hacer persecución, pero no hablan del artículo 333 de la Constitución. El artículo 333 de la Constitución es muy clarito, en el sentido de que, dice, las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos que se presuman comisión de delitos financieros. El lavado de dinero es un delito financiero. El lavado de dinero es el encubrimiento ilegal de la generación de ingresos por contrabando, por narcotráfico, por corrupción. El señor Murillo cayó, fue a la cárcel por el tema del lavado de dinero, por el movimiento de grandes fortunas, millones de dólares. El tema del tráfico de órganos, la trata y tráfico de personas. Es decir, esta ley en realidad lo que está haciendo es protegiendo a la población boliviana de estos grupos delincuenciales. No se hace la persecución en ningún lado de la ley Irgen, señala que se está haciendo persecución al tema de los transportistas, de los gremialistas. En fin, ¿por qué? Porque ellos manejan pequeñas cantidades. Entonces, el mismo procedimiento de la lucha contra el lavado de dinero que viene desde 1997, que está establecido en diferentes decretos, en diferentes leyes, ya establece, querido Irgen, cuál es el mecanismo. Entonces, no podemos entrar con mentiras para poder crear este tipo de convulsiones en el país. Y ojo, que acá no estamos hablando de un paro, estamos hablando de un bloqueo que ciertos grupos políticos le quieren hacer al país. Estamos saliendo de una crisis, Irgen. El año pasado estábamos encerrados. No teníamos trabajo, no teníamos vacunas, no teníamos pruebas. Nos estábamos comiendo nuestros ahorros. Los policías y militares estaban en las calles. Te arrestaban simplemente por compartir algo en Facebook. ¿Eso era libertad? ¿Eso era democracia? Se ganó limpiamente en las elecciones. Con su árbitro, en su cancha, con sus reglas. Lo que no pudieron ganar en las elecciones. Ahora, fíjate, una oposición que generalmente tiene esa naturaleza de oponerse a lo que sea. Qué bueno, esa es parte de su trabajo. La oposición actual no solamente se opone, le miente directamente, le miente descaradamente a la población. ¿Para qué? Para generar esa convulsión. Porque no pudieron ganar en las elecciones. Y varias veces, Irgen, en la Asamblea Legislativa, nosotros, personalmente, he pedido a las bancadas de comunidad ciudadana, le creemos. ¿Cuál es la propuesta que tienen ellos para el país? ¿Cuál es la propuesta de desarrollo? Ha pasado más de un año. Tenemos un señor Camacho de gobernador. ¿Cuántos proyectos le ha dado al departamento de Santa Cruz? Un señor Mesa, que ya tenemos su característica cuando era presidente del país. ¿Qué hubiese pasado si alguno de los dos hubiese sido presidente? ¿Hubiésemos tenido esta libertad que tenemos ahora de movilidad? ¿Hubiésemos tenido las vacunas que tenemos ahora de libre disponibilidad y gratuitas para todo el país? Esos son los aspectos del debate de fondo, Irgen. Porque la democracia se construye en función al debate y al tema de propuestas. Pero hasta ahora no hemos visto por parte de ellos. Lo que sí estamos viendo y denunciamos nuevamente es que hay una campaña de desinformación a nivel nacional y en redes sociales. Entonces, creo que la gente, la población boliviana, no tiene que dejarse llevar por estas mentiras que está utilizando la oposición simplemente para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente. Diputado, sin embargo, desde el propio oficialismo en algún momento se ha reconocido de que existe una debilidad en la socialización de estas normativas. ¿Cómo se puede hacer para acercarse a estos sectores sociales que están movilizados y poderles explicar de forma más clara la normativa? ¿Cómo se puede bajar a las bases? La senadora Barrientos manifestaba que la única forma de frenar estas movilizaciones es que el presidente convoque a un diálogo y que se abrogue esta ley. Fíjate en el doble discurso que tiene la oposición. Mientras ellos hablan de diálogo, de democracia, de libertad, están haciendo otra cosa en las calles. Están convocando a la confrontación, están convocando a la discriminación, al racismo, lo que está sucediendo en Potosí, lo que ha sucedido en realidad con el fallecimiento de un joven de 22 años. ¿Eso es querer diálogo? Creo que no. Por nuestra parte, sí, con verdadera apertura hemos señalado. Nuestro presidente, la Cámara, lo ha señalado. Estamos abiertos a que hagan las propuestas. Fíjate, en varias semanas que han amenazado con este tema del paro, que reitero, no es un paro, es un bloqueo que le están haciendo al país. ¿Han hecho llegar alguna propuesta? Estamos esperando esas propuestas técnicas, jurídicas, para poder avanzar en el tema. Para nosotros, lo que sí está claro es que, por parte de la oposición, hay un discurso político en relación al tema de la democracia y la libertad. En los hechos, lo que están buscando es desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente. Diputado, tiene que haber un espacio en el que se pueda dialogar, tomando en cuenta de que ya en los próximos días se va a empezar a sentir la falta de algunos productos de la canaza familiar, específicamente el pollo, por ejemplo, que llega desde Santa Cruz, y que seguramente producto de estos bloqueos va a tener alguna demora, algún problema. ¿Hay alguna otra propuesta para convocar a diálogo, para evitar que este movimiento político pueda seguir creciendo? Hemos sido muy claros, querido Irgen, y tú muy claro lo señalabas. Estos bloqueos, en realidad, lo que van a hacer es perjudicar a la población boliviana. En este momento, ¿la población necesita ese tipo de bloqueos? ¿O necesita trabajar? ¿Necesita las mentiras de la oposición? ¿O necesita trabajar? ¿Necesita ingresos para llevar a sus familias? Hemos sido claros en el tema. Estamos abiertos para que nos hagan llegar las propuestas y podamos analizarlas para poder modificarlas. Pero hasta la fecha, querido Irgen, no ha habido tal cosa. Si supuestamente hay todas esas observaciones que señalan, técnicas y jurídicas, ¿por qué no las hacen llegar? ¿Por qué no las analizamos? ¿Por qué no las debatimos? Estamos abiertos a aquello. ¿Será necesario, diputado, el buscar alguna institución mediadora, tomando en cuenta que el gobierno no es muy afín a la Iglesia Católica, la oposición no es muy afín a la defensora del pueblo? ¿Habrá que buscar alguna instancia que convoque a ambas partes para que se sienten a dialogar y se pueda solucionar este problema que seguramente tiene mucho tinte político, pero que finalmente está afectando a la población? Sí, sin lugar a dudas, Irgen. Nosotros, reitero, la apertura que tenemos para que hagamos llegar las propuestas, nos hagan llegar las propuestas y podamos debatirlas. Por nuestra parte, también estamos yendo a los lugares, a los diferentes departamentos a socializar todos estos aspectos. Porque, reitero, en la estructura, el contenido de esta ley en específico y otras que están haciéndoles querer asustar a la población, estamos señalando de manera clara que está en el marco de la Constitución y otros aspectos. Por ejemplo, fíjate el tema de la ley del Instituto Nacional de Estadística. Es una ley que viene de 1976 y se está actualizando a estándares internacionales. Pero ellos dicen que la estamos utilizando para otros fines. El tema del registro de comercio, que todos los países tienen un registro de comercio de las empresas que es estatal, con excepción del tema de Colombia. Pero el resto de los países lo manejan de manera estatal. Es una concesión que concluyó en el mes de septiembre, pero ellos le están mintiendo al país, indicando que se va a hacer otra cosa con el registro de comercio. El tema del ascenso de las Fuerzas Armadas está en función a los reglamentos que vienen desde 1979, en función a su ley de administración de personal. Entonces, son varios aspectos, querido Iguen, que realmente es una campaña de desinformación. Y aquí creo que es menester que todos informemos con la verdad a la población. Nosotros estamos abiertos al diálogo, reitero, estamos esperando esas propuestas para debatirlas. Creemos en un marco democrático que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el ámbito adecuado para debatir estas leyes. Pero cuando se presentan estas leyes, querido Iguen, como tuve un debate hace unos días atrás con una senadora de oposición, era como que le daba pereza leer unas 200 hojas, todavía hablando del plan de desarrollo económico y social. Tenemos que tener la voluntad, tenemos que tener la proactividad como políticos de debatir y proponer leyes, proponer al país aspectos que nos puedan continuar sacando al país de la crisis. Nos han entregado una economía prácticamente quebrada. Hoy estamos con crecimiento. Hay una balanza comercial positiva de más de 1.500 millones de dólares. La tasa de desempleo está disminuyendo. Tenemos vacunas, tenemos pruebas gratuitas, tenemos medicamentos al alcance de la población. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hay del frente? Solamente es tema político, solamente es tratar de convulsionar al país. Y reitero, esa es la reflexión para que la gente de oposición ponga o deponga más bien esas actitudes y más bien trabajemos todos en conjunto por el país. Diputado, quiero agradecerle la gentileza de haber atendido esta entrevista. Le mando un fraternal abrazo.